La alcaldesa de Viña del Mar aseguró que el municipio estableció un protocolo de mudanza, el que debe ser autorizado por la gobernación. Vamos con los detalles con respecto a aquello, porque hay mucha inquietud, Catalina Leiva, y justificada, por cierto, de las personas que tienen sus cosas ahí en el edificio, que es su primera vivienda, quieren sacar sus pertenencias y esto no lo han podido hacer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, varias cosas hay que comentar durante esta jornada con respecto a esta emergencia que ya lleva prácticamente un mes desde que al menos se generó el primer socavón. Como tú lo decías, hay preocupación sobre todo por los vecinos que vivían en estos tres edificios con respecto a sacar sus cosas, a mudarse prácticamente, porque está claro que en los próximos meses, incluso se habla hasta un plazo de 10 meses, un año, no van a poder habitar en este lugar. Ayer habían algunos que llegaban incluso con respecto al edificio Miramar, el que tiene dos torres, ahí llegaban a tratar de sacar sus cosas, pero aquí está con candado, no hay conserjes, porque la dirección del trabajo también los removió, ¿no es cierto?, para que puedan estar seguros en sus casas y no trabajando en un lugar de emergencia. Por lo tanto, hoy, primeramente lo que se ha aclarado es que por parte de la municipalidad se desarrolló, se instruyó, ¿no es cierto?, realizar por su parte un protocolo de mudanza, al menos para estos vecinos de estos tres edificios y que debería ser visado en los próximos días, que también nos confirmó la delegación presidencial de la región de Valparaíso. Esto lo que va a permitir es tener, por ejemplo, un horario definido para residentes de cada edificio. Esto va a ser prácticamente para el Miramar en sus dos torres y para el Santorini Norte, no así para el edificio Kandinsky, que ya tiene el decreto de inhabitabilidad y que, vale decir, está absolutamente aislado, la gente no podría llegar ni por vereda ni calle porque está, como tal, prácticamente aquí no existe. Por lo tanto, este protocolo de mudanza, además, lo que va a generar en este lugar es traer, por ejemplo, el apoyo de generadores para que quienes tengan capacidades reducidas puedan hacerlo a través de los ascensores, porque recordemos aquí no hay servicios básicos, ni gas, ni luz, ni electricidad, y es por eso que hasta el momento, por parte de las administraciones de estos ambos edificios, no se estaba permitiendo que la gente pudiera llegar, como sí se pudo ver en otras semanas, a sacar sus cosas después de al menos el segundo socavón. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo en terreno con respecto a los trabajos de mitigación que comenzaron hace algunos días? Específicamente nos han señalado por parte de Senagio Min que el fin de semana ya se comenzó con el relleno del segundo socavón. El primer socavón no se ha tocado por parte de ninguno de los expertos porque lo que va a hacer es trabajar en pieza, una vez que se repare lo que tiene que ver con el segundo socavón en cuanto a mitigación, o sea, obras que son preliminares, no tienen nada que ver con lo que se va a hacer a largo plazo con el colector de aguas lluvias, eso aún no ha iniciado, son 30 a 45 días para los trabajos entonces que se están haciendo con respecto a rellenar este segundo socavón que se generó, ¿no es cierto?, durante el mes de septiembre, con rocas, con arena, y nos hablaban también de geotextiles que son unas mallas que lo que van a permitir es que si aquí llegara nuevamente a llover y a escurrir agua se va a absorber e incluso ya nos decían, bueno, se canalizó la mayoría del agua que corría por este colector de aguas lluvias, pero si llegara de todas maneras a bajar agua por este sector lo más probable es que se vaya a absorber, eso es lo que queremos para evitar una nueva emergencia como por ejemplo un tercer socavón que incluso algunas personas lo mencionaban, ¿no es cierto?, con una preocupación latente ya que la emergencia está en la calle más allá de los edificios. Tenemos declaraciones durante esta jornada que obtuvimos por parte de las autoridades, lo invito a que la pasemos a revisar. Como municipio determinamos hacer un protocolo con zonas de descarga, con vías de acceso, horarios de acceso a disposición de personal municipal para permitir que ellos puedan sacar sus cosas y obviamente hacer las solicitudes a la delegación para que no autorizaran o autorizaran más bien a los vecinos a ocupar los grupos electrógenos con el objeto de activar, digamos, los ascensores, por ejemplo, para personas de la tercera edad que viven en departamentos de mayor altura, en fin. Nosotros entregamos ya los protocolos y estamos a la espera de la avisación de la delegación regional que en base a su perímetro de seguridad tienen que darnos la autorización. Hay que reponer la calzada, que es muy importante para el tránsito que circula entre Reñaca y Concon. Ese es un trabajo que va a empezar pronto. Las otras medidas son el colector, que hay que trasladarlo de acá, y eso va a estar cuando ya terminemos la obra provisional del colector. Y segundo y tercero es rellenar los socavones. ¿Quién debería estar a cargo de monitorear el edificio, si es que tiene daño estructural o no, si es que hay riesgo de derrumbe? Eso debería, la inmobiliaria, para partir con la dirección de obras municipales, debería estar viendo eso, pero nosotros estamos viendo el tema de cómo contener el socavón. El edificio no es parte de nuestra cosa. Bueno, bien importante lo que señalaba ahí el director nacional de Sena Geomin que se le preguntaba, bueno, ¿quién está monitoreando, por ejemplo, el edificio Kandinsky, que ha sido como el edificio insignia desde que comenzó esta emergencia, con respecto a si sea ladeado, si se ha movido, etcétera? Y él señalaba lo que ustedes escuchaban, no es nuestra competencia poder monitorear eso, nosotros estamos monitoreando los socavones y trabajando en esa emergencia. Serían las inmobiliarias quienes se tienen que preocupar, de hecho, y le preguntábamos, ¿pero lo estarán haciendo? Y ellos señalaban de que sí, al parecer, serían las inmobiliarias los que estarían trabajando en ese monitoreo, pero es preocupante la situación, porque obviamente aquí se están realizando trabajos. Sabemos que Sena Geomin en el 2005 y 2012 señaló que este era el lugar de riesgo por la altura de la duna en cuanto a la construcción y también, por supuesto, en cuanto a la actividad sísmica en el lugar, y es por eso que se le preguntaba por la situación actual de los edificios. En cuanto a los trabajos que yo ya les mencionaba, van a tener una extensión de 30 a 45 días en cuanto a la mitigación, es decir, tratar de disminuir en lo más posible la emergencia en este lugar, poder rellenar los socavones en bloque, primero el segundo y luego el primero, y de esa forma también hacer los muros de contención que se cayeron prácticamente también con la calle, la vereda, y también comenzar a reconstruir la avenida Borgoño, que ustedes saben que todo lo que se deslizó, todo el material de construcción que se deslizó por la duna, finalmente rompió, sacó de cuajo todo lo que era la avenida turística, conocida, no es cierto, por muchísima gente que venía a visitar el borde costero. Así que vamos a estar sumamente atentos a todo lo que vaya pasando durante las próximas jornadas, con los trabajos, con los informes técnicos que puedan ir saliendo por parte del CERNA Geomin, que hasta el momento ha señalado nuestro enfoque es estar trabajando en los socavones, terminar con esa parte de la emergencia, y ya a largo plazo vamos a comenzar con el colector de aguas lluvias, y también por supuesto a reponer la calzada, y todo lo que pueda traer nuevamente la normalidad a los vecinos, que ya sabemos están esperando incluso, tristemente, no es cierto, la inhabitabilidad, bien digo, de los dos edificios que faltan, el Miramar y también el Santorini Norte, aquí en el sector de Reñaca Norte. Exactamente, todo antes de que son necesarios también para todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, la presentación de documentos a los seguros, y poder en parte resarcir ahí las consecuencias de este socavón, y la salida de sus lugares para muchos de primera vivienda. Muchas gracias Cata, que estén bien. Esa es la imagen que nos acompaña, es la región de Valparaíso, ahí en Reñaca, cielos son nubulados, 16 grados de temperatura máxima, se esperan para hoy, grados de los 16 que ya se han registrado.